Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Por fin se acaba de terminar la espera del GeoBray para los dispositivos A12, o sea, el iPhone XS, iPhone XR y iPhone XS+, y también esos iPad que son A12X. Así que en este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer el GeoBray en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Entonces, escuchen bien, iOS 12 hasta iOS 12.1.2. El método que vamos a utilizar es sin computadora. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de inicio. Les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción y también lo pueden hacer desde la aplicación de Tweetbox. Como ya ustedes saben, hace unos días, unas semanas atrás, todos los certificados de estas aplicaciones Apple lo ha revocado, pero en estas dos aplicaciones que les acabo de mencionar, Inicio y Tweetbox lo pueden descargar. Así que entramos a la aplicación de Inicio y nos vamos aquí a esta pequeña carpetita y después nos vamos donde dice GeoBray. Y aquí vamos a buscar la aplicación que es esta. Ustedes pueden ver, se llama Primera. Creo que así que se pronuncia. Ya está en la versión 1.0.2. Este GeoBray salió ayer de parte de la mano de Q-Star y su equipo. Así que lo único que tienen que hacer es darle aquí y descargar. Esperamos unos segundos. Cuando le salga este menú, le damos descargar y ya no podemos salir desde aquí. Se va a empezar a descargar donde quiera que ustedes tengan espacio. Ustedes pueden ver, yo la tengo aquí, pero se lo muestro para lo que son nuevos sepan cómo hacerlo. Así que esperamos unos segundos. Después, cuando le demos a abrir por primera vez, no va a decir que el desarrollador no es confiable. Esto es bastante sencillo. Solamente no tenemos que ir a ajuste donde dice General. Y aquí vamos a buscar perfiles y dispositivos. Y aquí estará el perfil de la aplicación. Le damos Confiar. Confiar nuevamente. Y ya después podemos abrir la aplicación. Así que entramos. Y ustedes verán que nos saldrá esta interfaz bastante bonita y limpia. Así que aquí le dice los dispositivos que son compatibles. Si le damos aquí, ustedes pueden ver iPhone XS+. Es el que yo tengo. Así que le damos Jebre. Aquí vamos a esperar hasta que termine este proceso. Es posible que el dispositivo se crashe. Esto es totalmente normal. Solamente tenemos que intentarlo nuevamente. Y listo. Así que vamos a esperar hasta que se haga el proceso. Dos de tres. Vamos a ver. Una cosa bastante importante que le tengo que decir. Ya ustedes pueden ver. Ya se ha hecho el Jebre. Aquí va a empezar la ruedita a cargar en unos segundos. Así que una cosa que deben tener en cuenta es que si ustedes apagan el dispositivo. Tienen que hacer este proceso nuevamente para poder tener Xilio funcionando. Porque este Jebre es Tether. O sea, Semi-Tether. También este Jebre no trae Cydia. Solamente trae la aplicación de Xilio. No tiene Cydia. Así que tengan eso en cuenta para que no estén confundidos. Si ustedes no quieren tener Xilio, ustedes van a tener que esperar para ver si se puede instalar Cydia. Y una vez que haya terminado el proceso, ustedes pueden ver que ya tengo Jebre y tengo un tema instalado en mi dispositivo. Y aquí está la aplicación de Xilio. Como le había mencionado, no se instala Cydia. Solamente tenemos Xilio en este Jebre. Y me imagino que en unos días, en un futuro, vamos a poder instalar Cydia con este Jebre. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si en dado caso ustedes hacen el Jebre y se les queda la ruedita en el medio con la pantalla negra dando vuelta, lo único que tienen que hacer es apagar el dispositivo y hacer el proceso nuevamente. Así que esto fue todo. Castro iOS se ha despedido de ustedes. Chao.